Pastor, en las notas que las personas pueden descargar, que lo pueden ver ahí al pie de la pantalla, usted habla acerca del ejército humano de 200 millones de personas. ¿Nos puede hablar un poquito de esto y el debate que existe entre que si esos 200 millones de personas son humanos o están endemoniados? ¿Nos puede hablar de eso? Claro, bueno, es increíble, ¿verdad?, que hace 2000 años el apóstol Pablo haya escrito esta profecía que nadie hubiera podido imaginarse hasta el siglo XX, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. El ejército romano del primer siglo estaba compuesto de 25 legiones, o sea, 125 mil soldados. Y hace 2000 años la población total del globo terráqueo tenía una aproximación de casi un millón de personas. Así que cuando el apóstol Pablo Juan escribe esto hace 2000 años, imaginémonos la sorpresa que pudo haber tenido no solamente su época, sus contemporáneos, sino a través de los casi 19 siglos que transcurrieron, nadie había llegado a tener un ejército de 200 millones de personas. Y lo dice en el Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates, que es el río que divide todo el oriente del Asia Central. Esto es muy importante. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, a la tercera parte de los hombres. Y oí su número de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. Muy bien. Si tomamos en cuenta el contexto del capítulo 9, nos damos cuenta desde el versículo 1 en adelante, que se abre el abismo y que van a salir todos los demonios que se encuentran encerrados actualmente en el abismo. Que era el lugar a los que ellos temían cuando Cristo vino al mundo, que Cristo los echara. Cuando un endemoniado le dijo a Jesús, nos acordamos, ¿verdad? En el endemoniado galareno, no nos mandes al abismo. Temían, ¿verdad? Tenían pánico de que Cristo los mandara ahí, porque es la prisión de donde no van a salir hasta que veamos la quinta trompeta. Entonces, estos demonios van a salir del abismo y van a inundar el mundo entero. Van a tener especies como de langostas atormentando a los seres humanos por cinco meses. Y dado que tenemos esto en el contexto del capítulo 9, podemos asumir que van a ser más de 200 millones. Pero cuando nos habla la Biblia de 200 millones de jinetes, esto nos hace llegar a la conclusión de que serán seres humanos y, desde luego, endemoniados. Será un ejército, imaginémonos, 200 millones de soldados chinos, porque China es el único, la única nación en el mundo, desde que las naciones son naciones, que ha podido llegar a alcanzar el número de 200 millones de soldados en su ejército. Nada más, así que serán 200 millones de soldados endemoniados, que se vendrán a atacar, a atormentar a la gente. Y vemos si la conexión más adelante con Apocalipsis 16, que se va a secar el río Éufrates. Este ejército va a atravesar el río Éufrates. Y el anticristo, dice Daniel 11, 40 al 45, que va a tener miedo de las noticias del oriente, de que viene el ejército chino contra ellos. Y ahí es donde se van a juntar en la guerra del Armagedó. Esto es interesante, porque esto nos muestra que China, esto es muy interesante, China no va a formar parte del gobierno del anticristo. Ni va a ser una nación que el anticristo va a gobernar. Así que nos podemos imaginar la supremacía china que va a continuar alcanzando y el potencial que tiene la China para que cuando lleguemos al tiempo del anticristo, China sea de las naciones, que le van a decir al anticristo, yo no me someto a ti, por el poder impresionante económico y militar que van a alcanzar. En este momento dice que las tropas andan en jinetes. ¿Estos jinetes entonces van a andar así como los soldados antiguos o van a tener otro tipo de armamento? ¿Cómo va a ser? O sea, usted menciona de las armas nucleares, pero que Juan haya visto que estaban a caballo es literal. Sí, esto es interesante, ¿verdad? Porque se nos menciona que va a ser realmente anunciado que viene este gesto de 200 millones. Y dice el versículo 17 de Apocalipsis 9, Vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, etcétera, etcétera. Y aquí es donde muchos escatólogos han tratado de poder interpretar de que se trata simplemente de demonios. Pero nos damos cuenta que este ejército es guiado por ángeles caídos, porque dice el versículo 11 del mismo capítulo. Y tienen por rey, o sea, los demonios que salieron del abismo, al ángel del abismo, que se llama en hebreo Abadón, y en griego Apolión, que significa tanto en hebreo como en griego el destructor. Pero cuando nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Es lógico que estos 200 millones sea una combinación de soldados con demonios. Y cuando vemos nosotros que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre, nos habla claramente del armamento moderno que hace 2.000 años el apóstol Juan, pues no podía conocer tanques de guerra, aviones que todavía no se conocían hasta el siglo XX. Comenzamos a ver el espacio aéreo conquistado y todas estas armas modernas, los cohetes que vuelan, pues él parecía que eran como estrellas cayendo, etcétera, etcétera. Entonces, él está describiendo, de alguna manera, el armamento moderno con los soldados chinos y al mismo tiempo con la influencia de los demonios. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.